Por el seguir así que no cambiaría Me paro a pensar, pensé que cumpliría Miro hacia atrás y observo mi vida A veces recordar es de más ya de agonía Fue poner distancia y se olvidaron las promesas La idea de volver me alegraba los días Creo que al final me harté de tonterías Pero tenía que seguir fuera como fuera Que me inis, díselo, tú que me conociste En tiempos mejores cuando improvisar no era un problema Que sigo aquí, que tú y yo estamos vivos Al son de rest y peace con otro tema pepino Morten, grítalo, que los hombres no nos dañan Seguiremos por aquí a pesar de las desgracias Gracias por seguir dándome alas Solo vuestra constancia me inspira a seguir vivo Seguir así, sí, para siempre Seguir así, sí, para siempre Seguir así, sí, para siempre Para siempre, para siempre Jure seguir así por los míos y por mí, no hay mejor recuerdo que una puta cicatriz Y por eso las caídas nunca tuvieron olvido, porque para llegar lejos tienes que ser aprendiz He aprendido en este tiempo estando sin escribir, que la inspiración no huye, solo se hace de rogar No soy quien pa' criticar, ella tiene sus motivos y de tanto fuego dentro, no de qué resurgir Morten, diles que sabes de qué hablo, que las pesadillas solo son tus sueños rotos Yo no las tengo, mis sueños siguen vivos y aunque me den por muerto sé que no voy a morir Siku, díselo, que te importa poco la distancia que hay entre nosotros Aunque estemos lejos seguiremos cantando la canción con Jaén desde el alma de Madrid Seguir así, sí, para siempre Seguir así, sí, para siempre Jure seguir así, sí, para siempre Tenemos algo que decir, Géminis, diles, la paciencia es un don, que no un castigo Y en la vida hay que saber ser feliz Siku, diles, es difícil seguir por el buen camino y Jaén no está tan lejos de Madrid No, sigo manteniendo lo que muchos han perdido La esencia de dar mensajes sin competir Ya no escribo para vivir, vivo para escribir Lo anicia, voluntad del hombre y sus latidos Así que siempre hay motivos para seguir vivo Tu busca, dentro de tus sueños hay lugares que merecen ser visitados por ese oído Así sigo, hasta que la muerte nos separe Seguir así, sí, para siempre Seguir así, sí, para siempre Seguir así, sí, para siempre Para siempre Para siempre R.K.R. Estudio Morte Así de simple, primo Seguimos aquí, seguimos aquí Ya tú sabes cómo va Belia City, Belia City Hemos vuelto a casa Próximamente Volumen 1 Próximamente Colabos Pepinos, chavales Ya sabéis, alguna sorpresilla por ahí No vais a flipar entre aquí En los próximos volúmenes Ajá, sí La movida está clara Sí Y intentaremos seguir aquí siempre A pesar de todo lo que nos pasa en la vida A pesar de que no siempre estemos aquí A pesar de toda la mierda que nos toca Que no es un poca Efectivamente Toma ya, eh Me muestro todo un rato Y intentaremos seguir con nuestra vida Seguir dándole lo mejor a los nuestros Y intentando daros lo mejor Keep in touch Keep in touch ¿Qué piensas que nos toca